Hoy te voy a contar todo lo que tienes que saber sobre el primer cohete español de la historia, el Miura 1 de PLD Space. Se trata del primer cohete que tiene que servir para demostrar que la empresa situada en Elche, Alicante, es capaz de poner el primer cohete espacial privado de Europa en el espacio para, posteriormente, tener listo el que será la piedra angular de su negocio, el Miura 5. Pero no nos adelantemos, pasa que te lo cuento todo. 3, 2, 1, despegamos. El Miura 1 es un cohete más pequeño de lo que seguramente estés acostumbrados a ver, aunque, generalmente, nos cueste comprender realmente la escala de los cohetes en las plataformas de lanzamiento al no tener ninguna referencia de su tamaño. Pero sí, podríamos decir que el Miura 1 es pequeño. Aquí tenéis una comparación con el Falcon 9 de SpaceX. Pero que no os engañe su tamaño, el Miura 1 es como tiene que ser y su función es simple, volar al espacio, concretamente, entre 120 y 150 kilómetros de altitud, plenamente en el espacio. Vamos, recordad que la frontera espacial se suele situar entre los 80 y los 100 kilómetros de altitud y, como su propio nombre indica, el Miura 1 tiene un solo motor, así como el Falcon 9 tiene 9 motores o el Saturno 5 tenía 5. Los ingenieros en estos casos no se complican mucho la vida, cosa que agradecemos. ¿Y cómo es este motor? Bueno, pues lo han llamado Triple B, y es un motor que utiliza oxígeno líquido y queroseno. Sí, efectivamente, como los del Falcon 9 de SpaceX. Al fin y al cabo, se trata de una de las combinaciones de propelentes más usadas. ¿Y el empuje del motor? Bueno, pues es de 30,8 kilonewtons, que, obviamente, si lo queréis comparar con un motor Merlin como los del Falcon 9, que tiene unos 845 kilonewtons de empuje, pues claro que os puede parecer poco. Pero, vuelvo a insistir, el Miura 1 es lo que tiene que ser, porque se trata del paso previo que necesita dar PLD Space para llegar a tener un cohete orbital. Y ese cohete orbital será el Miura 5, que, habéis adivinado bien, tendrá 5 motores como el del Miura 1. Pero, espera, ¿he dicho que el Miura 5 será un cohete orbital? ¿Eso quiere decir que el Miura 1 no lo va a ser? Pues, efectivamente, el Miura 1 es un cohete suborbital, es decir, que no va a ponerse en órbita. Y cuya misión, aparte de demostrar que PLD Space ha conseguido dominar la tecnología necesaria para realizar un vuelo exitoso de un cohete espacial, será sacar al espacio dos cargas útiles, una del Centro de Investigación ZARM de Bremen y otra de la Universidad de Embry-Riddle en Florida. Pero, además, llevará otra carga que, de momento, es sorpresa. Aunque, este próximo sábado 11 de marzo, tendremos una rueda de prensa donde quizás nos lo revelen. Por supuesto, la vamos a vivir en directo en el canal, así que aprovecho para recordarte que te suscribas para no llegar a perderte nada. Pero bueno, básicamente, se tratará de una carga de demostración. Y es costumbre los primeros lanzamientos de un cohete llevar como carga útil un queso, así que quizás sea eso. Ah, espera, ¿que no sabías lo del queso? Pues sí, el lanzamiento de un queso como carga útil en el primer vuelo de un cohete es una tradición que se remonta a los inicios de la carrera espacial. La razón detrás de esta extraña práctica se cree que comenzó en 1959, durante el lanzamiento del primer cohete estadounidense de la serie Vanguard. En ese momento, un grupo de científicos estaba discutiendo qué objeto podrían enviar como carga útil en el primer vuelo del cohete y alguien sugirió lanzar un queso suizo como un guiño a la cultura gastronómica suiza, vete tú a saber por qué. El caso es que, desde entonces, lanzar un queso en el primer vuelo de un cohete se ha convertido en una especie de tradición informal entre los científicos y los ingenieros espaciales. Aunque, bueno, luego te viene Elon Musk y te lanzas un coche tesla personal al espacio en el primer vuelo de prueba del Falcon Heavy. Pero no, no esperéis que el Miura 1 ponga el coche de Raúl Torres, el fundador y CEO de la compañía Pellet Space, en el espacio. Eso no va a pasar, principalmente porque el Miura 1 tendrá una capacidad de carga de alrededor de 100 kilos. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, de cero, inición. El Miura 1 encenderá su motor de Gerolox durante 122 segundos y una vez que llegue al espacio y alcance el punto más alto de su trayectoria, llamado apogeo, unos propulsores de nitrógeno a presión, es decir, unos RCS de toda la vida, orientarán al cohete para que reingrese en la atmósfera con la punta por delante, ya que el Miura 1 es de una sola etapa y tiene que volver a la Tierra también de una sola pieza, a ser posible. Así que para que la reentrada atmosférica no acabe desintegrándolo por las cargas aerodinámicas, tendrá que entrar en la atmósfera tan y como entró, es decir, con la punta por delante. Y una vez pase todo esto, un paracaídas piloto y otro principal se encargarán de frenar al cohete lo suficiente como para medizar en el océano Atlántico de forma segura y poder ser recuperado para analizarlo exhaustivamente. Este lanzamiento del Miura 1 ocurrirá muy probablemente este mes de marzo, aunque no me atrevo a daros una fecha estimada porque ya sabéis como son los lanzamientos de cohetes y más este que es el primer lanzamiento de la empresa. Obviamente no van a lanzar a menos que estén completamente seguros de que todo está listo para lanzar y si eres español, seguramente te estarás preguntando que desde donde se va a lanzar este cohete y si vas a poder verlo en directo. Bueno, pues atento. El lanzamiento será desde Huelva, concretamente desde el centro de experimentación de El Arenosillo, que es un moderno centro de experimentación de misiles gestionado por el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, el INTA. Este lugar empezó siendo un campo de lanzamiento de cohetes sonda y acabó convirtiéndose en un moderno centro de experimentación tal y como lo conocemos hoy en día. Eso sí, el lanzamiento será nocturno, de madrugada, así que si vives cerca de Huelva y quieres verlo, vas a tener que quedarte despierto hasta altas horas de la noche. Y si no vives cerca de Huelva, pues yo voy a estar en directo cubriendo este lanzamiento, así que siempre puedes verme a mí. Una de las cosas positivas de lanzar desde aquí, desde Huelva, es que esta región cuenta con condiciones ópticas para el vuelo durante el 85% del año, así que podemos estar casi seguros de que el lanzamiento no se va a posponer debido a inclemencias meteorológicas. Y si todo esto sale bien, ¿entonces qué? Bueno, pues si el lanzamiento del Miura 1 va bien, entonces luego vendrá el desarrollo y lanzamiento del Miura 5, un cohete 5 veces más poderoso y con capacidad orbital. Pero el Miura 5 ya no se lanzará desde España, el Miura 5 será lanzado desde el Centro Espacial Courot en la Guayana Francesa, que es desde donde Europa suele lanzar sus cohetes. Pero oye, que este vídeo era sobre el Miura 1. Si quieres un vídeo sobre el Miura 5, pues suscríbete al canal, porque tan pronto como el Miura 1 realice con éxito su primer vuelo espacial, os lo voy a traer al canal. Nada más desde Control de Misión, muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo. Adiós.